Ay, que laureles tan verdes, que rosas tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos a verme, si no estás comprometido. Eres matad y algodón, que vives en el capullo. Ay, qué tristeza me da, cuando te llena de orgullo. De ver a mi corazón, enredado con el tuyo. Ay, qué tristeza me da, cuando te llena de orgullo. Ay, qué tristeza me da, cuando te llena de orgullo. Ay, qué tristeza me da, cuando te llena de orgullo. Ay, qué tristeza me da, cuando te llena de orgullo. Ay, qué tristeza me da, cuando te llena de orgullo. Gracias.